La Corporación Autónoma Regional de Santander, en aras de diseñar un sistema de monitoreo de calidad del agua de los principales cuerpos hídricos del Distrito de Barranca Bermeja, adquirió un medidor multiparámetro de registro portátil y a prueba de agua para la calidad de la misma, con pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, amonio, cloruro, nitrato, entre otras. Como Autoridad Ambiental, dentro del Plan de Acción Cuatrinal de la Corporación, nos comprometimos también a poder dotar de instrumentos necesarios para la medición de parámetros en los términos de calidad del agua. Por eso estamos haciendo también la entrega de un equipo multiparámetro, el cual nos va a permitir, dentro de la unidad de reacción ambiental inmediata que tenemos, poder medir más de 15 parámetros al interior del recurso hídrico. Esto es poder identificar el pH, la alcalinidad, el oxígeno disuelto, la conductividad, entre otros parámetros que definen la propiedad del agua y que nos permite identificar si es apta para el consumo humano o si es apta también para algún componente agrícola o agropecuario para poder desarrollar actividades al interior de nuestras regiones. Con la adquisición de este equipo, la CAS podrá conocer a tiempo real si alguna fuente hídrica es apta para consumo humano, agropecuario, entre otras. La sonda multiparámetro cuenta con un cable de alrededor de 4 metros, el cual les va a permitir llegar a profundidades de los distintos puntos de muestreo en fuentes hídricas y nos va a permitir registrar hasta 40 mil datos, los cuales después se van a poder descargar por un medio USB y analizar las condiciones y la calidad del agua de las fuentes analizadas. Esto es importante para determinar la calidad y la viabilidad de ya sea consumo o de aprovechamiento de la fuente hídrica. Igualmente, para la toma de decisiones con el propósito de reducir de manera significativa los riesgos que implica el consumo de aguas contaminadas. Gracias por ver el video.